Yo amo a mi provincia, soy Orense Vamos, vamos todos a la cancha, que Orense juega hoy Oiga señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción Que ya nació un nuevo club, igual Basquén y Natación Son la inspiración de su fundador, serás campeón Esa es la misión y la cumpliremos Con el apoyo de toda tu afición, pronto llegaremos a la serie grande Siempre adelante con tu gran pasión, por eso, Orense, te queremos tanto Orense es tu ganador, y de su provincia es el orgullo Serás campeón, Orense es tu gran triunfador Por esa razón, serás campeón Con jugadores de nuestra provincia, en los estadios Serás ganador, con juego limpio y gran destreza Serás el orgullo del Ecuador Orense es tu gran triunfador, por esa razón, serás campeón Con jugadores de nuestra provincia, en los estadios Serás ganador, con juego limpio y gran destreza Serás el orgullo del Ecuador Bueno, con el goleador David Ruano, el nombre de los goles importantes Bueno, arrancó el partido con ese penal errado Sin embargo, se supo reivindicar ¿Qué le dice a la afición de Orense que hoy apoyó al equipo más que nunca? Sí, son cosas que se dan en el partido Esta vez, me tocó, me tocó lo que fue derrochar un penal Pero, las ganas, las ganas que uno tiene acá de anotar Y así mismo, de estar bien con el equipo, con la hinchada Creo que nunca se perdieron, gracias a Dios Pude reivindicarme, anotar un gol y estar tranquilo en los personales Y para nosotros, para nosotros el equipo, la hinchada, la hinchada Que estuvo hoy día fenomenal Este triunfo es para ellos Creo que ellos son los que se lo merecen Y hacer las cosas bien ahora Y a seguir trabajando para lo que la tienen David, muchas gracias Bueno, con Oli García, Orli, se cumplió la misión Usted, al momento que ingresó, la meta era muy alta Se hablaba de ocho victorias consecutivas Parecía una... Sonaba todo a hazaña Pero hoy se lo comprueba Y hoy se lo disfruta La hinchada especialmente Que hoy apoyó más que nunca A Orense Sporting Club Bueno, sí, creo que Se vio eso Se vio lo que todos esperábamos No había que dar un... No había que dar chance Ya que todos sabíamos Que si perdíamos un partido Orense se quedaba fuera De la siguiente etapa personal Pero bueno Yo creo que gracias a Dios Se logró el objetivo de ganar estos ocho partidos Y bueno Para esas personas muy incrédulas Que decían que Orense esté eliminado Bueno, estamos más ganados Que nunca hay en primer lugar Bueno, ahora a pensar en la siguiente etapa Pero bueno Hoy también Ese mensaje a la hinchada Que hoy se metió en el partido Que siempre apoyó a Orense Bueno Mis felicitaciones para toda la hinchada Que desde el principio De este zonal nos acompañó Y pedimos disculpas Ya que empezamos perdiendo Las primeras fechas Pero bueno Yo creo que está la recompensa De los jugadores De los dirigentes De los cuerpos técnicos Para ellos Y yo creo que Hasta ahora Están bien recompensados Gracias Oren